Es el baile que invita a que la quinceañera, que estos quinceaños, ya se tornen un poquito más elegantes, un poquito más de niña a mujer. Y por eso hoy tenemos entre los niños de kinder una quinceañera y unas damas de honor y unos pajecitos que a su vez le van a hacer la corte a esta quinceañera. Tenemos dentro del vals el cambio de los zapatos de zapatillas a tacones de niña a mujer. Con ustedes el grado de kinder y el vals Danubio Azul. Recibámonos con un fuerte aplauso. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!